Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, engrandecimiento, se refiere al proceso o efecto de aumentar el tamaño, la importancia o el valor de algo. Este término puede aplicarse tanto a aspectos físicos, como el aumento de dimensiones de un objeto, como aspectos simbólicos o abstractos, como el incremento de prestigio o relevancia de una persona, idea o entidad. El engrandecimiento implica una elevación en la percepción o el estatus, ya sea a través de la mejora de características o la intensificación de cualidades. En contextos históricos o culturales, también puede referirse a la acción de exaltar o glorificar algo para resaltar su valor o impacto.